¡Ey! ¡Está bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo episodio de The Last of Us! Y vamos a continuar, estamos aquí, de nuevo, después de todo lo que pasó, sobre todo al final del episodio anterior Con la muerte de Sam, bueno, la transformación de Sam, que acabó muerto por Henry Que vio que no podía soportar el haber matado a su hermano y se suicidó Así que nada, nos hemos vuelto a quedar solos con Joel y con Eli Y nada, pues hemos perdido dos compañeros que, bueno, podían haber ayudado bastante, ¿no? Sobre todo porque tenían armas y eso, y porque es mejor ir con 4V con 2, pero bueno Han caído los dos, y nos toca ir con Eli y seguir con Eli en busca de los luciérnagas Así que nada, vamos por ello Y estamos aquí No sé de dónde aparecemos, de repente estábamos en la radio, en la torre esta De radio, que no sé por dónde queda Y de repente hemos aparecido aquí, ya en otoño, y con ropa nueva, por cierto Así que nada, vamos a ir por aquí De momento toca ir por aquí, no sé No sé, no se ve nada por aquí Hay un puente Vale Hay un puente, hay algo por aquí Supongo que habrá una caída, ¿no? Sí Vale Mira, aquí tenemos cosillas Las voy a pillar Por este lado, no Por este lado no hay nada Se acabó el camino Sí Seguiremos por el río Nos llevará a casa de Tommy Vale, hay que ir a casa de Tommy Vale, seguiremos por el río ¿Por el río o por dónde, Joel? Eli está por aquí Vale, Eli está por aquí Porque por aquí Por el otro lado no sé yo si habría sobrevivido No, no lo tengo claro ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú No estáis juntos Así que obviamente no pasaron Tuvimos una pequeña discrepancia Nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo Y yo de otro distinto ¿Y por eso se unió a los luciérnales? Sí, tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado una temporada Pero como siempre Tommy acabó dejando ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara Dios ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos Bueno Cono sin su ayuda Llegaremos hasta allí Sigamos adelante Hombre, yo espero que haya buen rollo Parece que Que tuvieron algún problema Pero espero Espero que Que se pueda arreglar, ¿no? Y sobre todo que nos puede ayudar A encontrar a los luciérnales Es la idea Vale, es la idea Tommy que yo lo daba por muerto En el primer episodio Y míralo el tío Como sobrevive aquí Está con los luciérnales Pues ahí hay algo Y aquí tenemos una puerta Daga completa necesaria ¿No tenemos dagas? ¿Cómo daga completa? ¿Qué? A ver, tengo daga Vale Igual Igual me hace falta Alguna mejora más de la daga Que no he conseguido O sea, voy a hacer una daga A ver Ah, vale Porque la otra estaría usada O algo Vale, vale, vale La otra estaría usada Vale, vamos a pillar Todo lo que hay por aquí Vale, 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 vale Munición, munición Un montón de cosas Trae por acá Flechas para el arco Perfecto Vale, 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 vale Nos hemos cargado Pero vamos A tope No sé qué es lo que pasaba Vale, que la daga ahora Tiene dos usos Vale, la daga que tenemos Ahora mismo Tiene dos usos Y tendría ya Un uso gastado Digamos, ¿no? La que teníamos en ese momento Por eso no lo podíamos usar A ver, vamos a poder cerrar esto Yo estoy dándolo aquí a tope Aunque Joel no vaya muy rápido Tiene que costar Tiene que costar, eh Vale Llevamos medio camino Si levantamos la otra Podremos pasar Sí, sí Eso Eso lo sé Eli Que no sabía que se podía ir por aquí A ver No, no hay nada ahí Pues ¿Y ahora qué? No sé si puedo ir por el agua Pero ahora mismo Lo único que se me ocurre Puedo ir por el agua No me arrastra la corriente No puedo llegar yo hasta ahí arriba Es que si yo llego hasta aquí arriba Puedo subir Y abrir el otro No, no puedo subir No puedo subir No sé si bucear Encontraré algo buceando ¿Qué es eso? No lo sé A ver Vamos a bajar aquí ¿Va algo aquí dentro? No No veo nada, eh Igual Igual hay algo Igual hay algo Y yo estoy torpe Pero No veo nada Voy a Buscar Más adelante A ver Tiene toda la pinta De que está ahí Pero yo no he visto nada Había tonterías y tal Pero no Supongo que lo que nos hace falta Es una balsa o algo Para llevar a Eli O nos ha hecho falta Durante Todas las veces Que ha habido agua Por medio Básicamente Voy a entrar desde este lado A ver si veo un poco más Igual el interno ayuda No, vas a dejar entrar por ahí Bueno, déjame entrar Tío, baja Baja, Joel Ahí no está la entrada ¿Dónde está la entrada? Vale, la entrada es por este lado Por el que he entrado yo, ¿no? A ver A ver porque me estoy calentando A ver, me estoy calentando también Porque hace calor No nos vamos a que engañar A ver, tiene que estar aquí Tiene que estar aquí lo que sea Esto no me vale, tío No puedo coger esa puerta No, no puedo coger esa puerta No veo nada que pueda coger Necesito que el juego me eche una mano Porque ahora mismo No estoy viendo nada, claro Voy a ir para allá, ¿eh? Voy a ir para allá A ver si por aquí veo algo Porque Es que, a ver Tiene toda la pinta de que esté ahí dentro Pero yo ahí dentro He entrado ya dos veces Y no veo nada No me deja No me deja ir más para allá, ¿eh? Hay una pared invisible, ¿eh? Sí, efectivamente Hay una pared invisible Pues tiene que estar ahí dentro, tío Pero yo no veo nada A ver Voy a mirar por los alrededores No, no Que no hay nada, tío Por ahí No hay nada Tiene que estar ahí dentro Lo que sea No sé lo que es Pero tengo que coger algo Que hay aquí dentro Y que he entrado dos veces Y que no veo Aquí no hay Es que yo no veo unas escaleras No veo Tampoco veo nada que brille ¿Sabes? Mira dónde está Joder, pues sí que había Sí que había, sí que había Pues me ha costado encontrarlo, tío Pues igual Todos lo habéis visto menos yo No lo sé No lo acabo de ver Vale Vamos a hacer que yo le suba Venga, sube al palé Anda Sube y... Y rapidito Me gusta un poco el agua De verdad, tío No se ve... Es que no se veía nada, tío No se veía nada Tampoco podía estar mucho tiempo ahí mirando Porque me ahogaba Vale Hemos encontrado el palé Que era muy evidente Que era lo que tenía que encontrar Pero no lo veía en ningún sitio Claro Fallo mío Pensar que Iba a estar abajo Tenía que estar arriba En el techo, evidentemente Porque... Pues porque flota Porque flota No me vas Voy a ir brillando para allá Porque en principio Con Eli Bastaría para que gire eso Y yo pueda cruzar No Sí Vale Cuidado al cruzar esa cosa Claro Vale, todo listo Sigamos Trabajo en equipo Ahí está Sí Vale ¿Por ahí? ¿O por allí? Vean, Miguel Por la presa Así que... Vamos a pillar aquí lo que haya A ver ¿Qué es esto? Es una tumba muy pequeña Me he olvidado fijar a este robot en su tumba ¿Qué debo hacer con él? Eli ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas son básicas Y no sé Es que... ¡Basta! Tienes razón Lo siento Vayamos a ver a tú Vale Eh... Hablaba de ponerle un robot a la tumba de... De Sam Supongo Por aquí se puede subir también Pero es por aquí, tío Es que ahora tengo dudas No sé si es por aquí Es que igual es por aquí, eh Me muero de hambre Lo sé, yo también Ah, vale, vale, vale Es el mismo sitio, eh Pero si me muero de hambre, será tu culpa Vale, es el mismo sitio Pues sigamos Sigamos por aquí Puf Aquí tiene pinta De haber Cazadores Vale, vamos a mirar ¿Qué podemos encontrar? Aquí hay un mapa, ¿no? Vale, mapa de la planta de energía Ahí tenemos el... Ahí tenemos el mapa Bueno, sin más Un mapa de la planta de energía Del condado de Jackson Vale, aquí tenemos unas cuchillas Tenemos partes Tenemos esto Tenemos explosivos Pues si tenemos explosivos Vamos a hacer una bomba Y vamos a pillarlo Voy a hacer también Bomba de humo Vale Eh... Pilla explosivos ¿Algo más? No, no veo nada más Voy a recargar la recortada Que la llevaba sin recargar ¿Llevo todas las armas recargadas? No Ahora sí Sí, ahora sí Vale, vayamos... Vayamos para adentro Aquí, aquí va a haber Cosas, ¿eh? Ni se te ocurra coger tu arma Dile a la chica que tire la suya Ellie Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Es mi puto hermano ¿Tommy? Mierda ¿Cómo te va, hermanito? Joder Sí Deja que te vea Estás hecho un magisterio Oye, ya llegarás tú Esta es María Trátala bien Ella dirige el cotarro aquí María Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado Al final a todos nos acaban liando Ellie, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Mejor porque no vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? Mucha Bueno, hemos acabado bien, tío Hemos encontrado a Tommy ¡Salsa, alarma! Son amigos Hemos sufrido asalios Hay muchos bandidos en este grupo Ha estado tranquilo estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson Intento devolver la vida a esta ciudad Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas que escogió Tenemos electricidad Pero volveremos a hacerla funcionar Ni hablar ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh, Tommy, échame una mano con esto Ahora vuelves Hostias, tío, tienen caballos ¿Puedo? Sí, ¿eh? Le gusta que le toque las orejas ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Si quieres, luego podemos salir a dar un beso Sería genial Ya está Gracias, Tommy Todo bien Continuemos con la visita Bueno, de momento hay dos Dos, cuatro Otro aquí, cinco Seis Bueno Vale, de momento hemos visto a seis personas por aquí No sé si en la torre aquella habrá alguien A ver, los dos de la entrada son ocho Bueno, hay gente, hay gente Sí, sí Bueno, está bien María Adelante Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Yo feriría conmigo Es mi hijo Pero yo Te acompaño De con María Yo voy Vamos Vamos a seguir Dejemos la suerte Voy a enviar a Tommy Espera Será la sexta vez que intentan volver a conectar Nuestra Solo llevamos una semana Tengo algo El año pasado El año pasado regresé a Texas A casa La motoría de nuestras cosas Ya no está En la mañana Ojo ¿Van a sacar una foto de Sara? No jodas Ten Está un poco descolorida No jodas No jodas Estoy bien ¿Seguro? Es que no He dicho que estoy bien Bueno Yo te lo acuerdé Tommy, yo Tengo que hablar contigo En el privado Sí Dale Podría echar un vistazo a mis chicos Venga Vale Por lo menos ahora es un Es un tramo de tranquilidad Dentro del juego ¿Vale? Bueno No sé que vengan ahora a saltarnos ¿Vale? Pero si no ocurre nada raro Pues es un momento de tranquilidad Que también está bien ¿No? Después de todo lo que hemos vivido Con los infectados y tal La muerte de Sammy Y de Henry En el último episodio Un poquito de tranquilidad No viene mal ¿Eh? No sé que habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de 20 familias Fueron María y su padre Montaron este lugar Para sobrevivir Hay cultivos Y ganados ¿Recuerdas cuando creíamos Que ya nadie podría vivir así? Pero estamos aquí ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan entornos Incluso hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que enfrentaros A los infectados ¿No? Todo el mundo Las cosas podrían ser distintas Hablas como madre ¿Eso es tío? Bueno, haría tener a un perro Tío Que nos acompañase O ir en caballo Supongo que me habría dejado cosas Pero es que Como estoy siguiendo aquí a Al Al Joder A Tommy Pues estoy pasando un poco Vamos a hacer botiquines Para pillar este trapo Y vamos para adentro Ojo Esto es una mejora De las bombas de humo El humo dura Diez segundos más Vale Voy a investigar por aquí Ojo Esto es un accesorio Para el revólver O es un revólver nuevo Nueva arma El diablo Vale Tenemos aquí una mesa Ojo Pues igual este es el arma Que nos faltaba Ah mira Pues este es el arma Que nos faltaba Pues entonces no me había dejado nada Simplemente es que Se encontraba más tarde Vale Mejoras para hacer Pocas Realmente pocas ¿No? El arco sabéis que no puedo Hacerle mejoras Porque no tenemos A ver ¿Habrá herramientas por aquí? Igual hay herramientas por aquí Y no las he visto Voy a echar un vistazo ¿Vale? Tommy está allí esperándome Así que supongo Que si no voy allí No va No va a ocurrir No va a ocurrir nada Vale Eso está abierto Quizá por fuera Hay algo Igual no hay nada No tienen por qué estar aquí Las herramientas de nivel 4 Quizás son más adelante De hecho Tiene Toda la pinta De que será más adelante Cuando las consigamos A ver Por aquí hay algo Dime que están aquí Vale Tommy está allí Vale Creo que se Creo que se ha activado La continuación Pero bueno Yo voy a meterme aquí Y de momento Que veis El fusil de caza Ahí hay al arco Que me parece Las más importantes No puedo mejorarlas El tema De la funda de armas La tenemos ya a tope Podríamos mejorar Las armas de una mano O la escopeta Pues podríamos Mejorar la escopeta Sí Podríamos Podríamos mejorar La escopeta Velocidad de recarga Vale Me parece correcto La velocidad de recarga Me parece correcto Seguir subiendo A la velocidad de recarga ¿Y el diablo este qué es? Esto es un revólver Con mira ¿No? Básicamente Bueno El revólver es más pequeño Vamos a mejorar La velocidad de recarga Del diablo este Vale Y nos quedaría Bueno Todavía podríamos Hacer alguna mejora más Vamos a mejorar Un poco más la escopeta Con el alcance Venga Vamos a mejorarlo Un poco el alcance Vale Con esto yo creo que ya En principio Bueno Podría hacer alguna mejora más Pero Pero para ver Todo la Para el revólver pasando Vale Hemos hecho unas cuantas mejoras Me parece correcto Tommy ¿Dónde andas? Allí Vamos para allá Vamos para allá Que hemos hecho mejoras Interesantes Vamos a dejarlo ahí Vale Aquí está abierto Espacio Hay bastante gente Trabajando aquí ¿Eh? Está aquí Tommy ¿Podemos empezar? Dame Un Segundo Vamos a empezar Listo Adelante Dale Allá vamos Pues si Lo han conseguido Vale Lo vamos a meter aquí En una En una oficina O algo ¿No? ¿Pero aquí hay algo? Espérate Tommy A ver si Sí Hay cositas Mira un ladrillo Quiero que he cogido Antes una botella Sí He cogido Pero al final Realmente no sé Si es mejor la botella O le daré yo Tendré mal Me llevo una Y Y ya está No parece que haya nada más Vale Vamos para adentro Tenéis aquí un montón de gente Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla ¿Eh? Venga Suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Venga Lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo Y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? Si es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años Sobreviviste gracias a mí No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? No me parece normal lo de Tommy Tommy se está equivocando Tommy crack Te estás equivocando Vale, no me lo he dado Tío, tío, que pena Vale, vale, vale Han matado ya a este, tío ¿Queréis matar a este que hay aquí? Vale, vale, vale Vamos a pillar el Diablo Oye, todavía está vivo esto de aquí Hola, vale Vale, esto Esto solo dispara una bala Esto solo dispara una bala No sé si No sé qué daño tendrá Pero me imagino que será bastante potente ¿Puedo subir? Sí, puedo subir Vale, voy a subir por aquí Porque estoy viendo que vienen más por arriba que otra cosa Vale, que nos iban a atacar Estaba bastante claro Pero bueno, por lo menos nos han dejado un Un poco de tranquilidad ¡Bum! Tiene unas minas de francotirados prácticamente Uf, ganado A ver, quedan dos, ¿no? No, quedan más dos No sé si ha muerto ese Creo que sí Esto ha matado un tiro Avancemos, avancemos Tome Avancemos porque si no avanzamos No llegamos a ningún lado Hay uno ahí escondido Aunque no se le vea ahora Hay uno ahí escondido Porque lo hemos visto antes Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Apunca aparece ahora este? Vale, quizás hemos llegado lejos para darle con la escopeta Hay que reconocerlo, quizás hemos llegado lejos para darle con la escopeta Lo voy a tirar o no vamos ahí dentro Vale 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 Bueno, pues lo hemos agarrado Se lo hemos liado ahí un poco, ¿eh? Aquí hay uno ¿Ese que va? ¿Con una tubería solo? Venga, Greft Vuelve Vuelve con la tubería ahora Vale Vale, sí, sí, sí Plano de la planta, vale Tenemos un plano de la planta No sé si es que me lo he dejado antes o qué Vale ¿Dónde están? Vale, están aquí Son más, ¿eh? Anda, una esta Tres por acá, la esta Creo que es la primera vez que pillamos una esta ¿Dónde están? Vale, hasta que yo no me he metido aquí no se ha activado Vale, tenemos bombas, ¿eh? A ver ¿Dónde están? ¿Se los ha visto entrar por el frente? ¿Se van a colar por otro lado o...? O es que están escondidos Vale, es que están escondidos Los muy perros ¿Vale? Alguno ha caído ahí, ¿eh? Me haría falta aquí... No estaría mal Tener un munición del fusil Para que nos vamos a engañar Bueno, espérate Tenemos el Diablo Este Vale, muy bien No me ha dado Vale, ahora sí Oye, el Diablo Este es una locura, ¿no? ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Vale Esto es un francotirador, tío Bueno, es una pistola francotirador A ver si no he oído fallar tiros Vale, me acabo de quedar sin balas ¿Quedan más? De momento no veo más Pero quedan más seguro Vale, voy a ir con escopeta en mano A ver si me encuentro alguno de frente ¿Munición? ¿Llevas munición? No ¿A debajo? ¿Dónde viene ese? Oye, matarlo a ese, ¿no? ¿Lo matáis? Oye, tío, que no muere ¿Es invencible o qué? Pero míralo, que es invencible ¿Vale? ¿Dónde vienen? No sé dónde vienen Traer alcohol Munición, tío ¿No tenéis munición? Si no hay munición ¿Cómo que haz lo que sabes? ¿Qué? ¿Y qué es lo que sé? ¿Ir para allá y liarla? ¿Para la escopeta o qué? Vale Vale Este ha muerto, ¿no? Vale, sí, sí Este ha muerto Este de aquí abajo Que estaba aquí apoyado en la pared Yo creo que estaba mal cubierto Pues por un momento Había pensado incluso Que era un aliado Pero no, no Aliado, nada Quiero cruzarme a este lado Para pillar esta munición Vale, trae He pillado munición del De nuestra superarma Vale Vale Uno de nos Quedan bastantes, ¿eh? No sé si por aquí Me podré colar Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Me había visto Pensaba que no me iba a ver Pensaba que no me iba a ver Pero vamos Que tampoco pasa nada A ver, le daré con los hot de ya Casi Vale, le daré con los hot de ya Vale, le daré con los hot de ya Muy bien Ojo, ojo Vale, vale, vale Motiquín, motiquín Rápido ¿Quién está ahí? ¿Quién está Eli? Sí Sí Sí, el canto de un duro Sí Sí, el canto de un duro ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien ¿Joel? ¿Qué? Salían de todas partes Y María estaba en plan Tenemos que huir Y entonces nos lanzamos Por esas mesas Y apareció un tío enorme Con una escopita Más despacio Escucha Eh, eh ¿Tiene herido? No No hablar Tenemos que hablar Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese problema Eso sobre mi cabeza ¿Tienes idea De cuántos hombres hemos perdido? Eh, ¿de qué va eso? ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli Ya Claro Solo hace falta una Una cagada Y acabaré siendo Una de esas Viudas ¿Vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien María María Ya Tú ¿Cómo le pase? Si le pasa cualquier cosa Será culpa tuya Está agradecida Sí Sí, lo sé Llevaría esa cría tuya A las dos Cierrenes No te preocupes Es lo mejor Quizás surja algo bueno A esto Tengo que hablar con Eli Repite Repite Que no te he oído Joel ¿Qué pasa? Esa cría tuya Ha cogido uno de los caballos Y se ha ido ¿Por dónde? Vamos Bueno Lo que faltaba Vuelve dentro Ayuda a los demás A limpiar Ojo Que vamos a ir en caballo Calma Calma Que vamos a ir en caballo Bueno, bueno Irmos en caballo En el próximo episodio Porque esto lo vamos a dejar por aquí Ojo, ojo, ojo Que vamos a ir en caballo Que Eli se ha enfadado Eli se ha cabreado Y se ha alargado Veremos cómo acaba esto Parece que Por lo que estaban hablando Entiendo que Joel se va a quedar ahí No, no lo sé No sé si Joel Lo más normal sería que fuesen Joel Y Tommy junto con Eli A llevarlo A llevar a A Eli a los luciérnagas Veremos qué ocurre Vale, Eli ahora se ha escapado Tommy Tommy, mira Dije que íbamos a morir En el primer episodio Igual no en el primero Pero igual no sobrevives No lo sé Ya lo veremos Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si se ha gustado Si se ha gustado Puedo dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Tu soledad Tu soledad Hasta la próxima